¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a todos a la experiencia Atléticos 5 Estrellas. Bienvenidos al partido de las estrellas de MAU y a la gran fiesta del fútbol en el Calderón como punto de encuentro entre aficionados del Atlético de Madrid. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener la oportunidad de jugar aquí en el Vicente Calderón? Pues ahora con MAU es posible. Nos encontramos en un evento en el que gracias a MAU buscamos disfrutar de nuestro deporte favorito y hacerlo fomentando el fair play con deportividad y sentido creativo del deporte y en el que nuestros principios básicos son el respeto al contrario a los árbitros y a las reglas del juego. Por lo tanto, fomentemos entre todos la cordialidad, la tolerancia y el buen ambiente entre todos los que estamos disfrutando de este gran día. Un día 5 estrellas en el que gracias a MAU vais a sentir lo que significa jugar aquí en el Calderón donde cada domingo venimos a ver y animar a nuestras estrellas y que con el paso del tiempo ha convertido a los jugadores del Atlético de Madrid en grandes leyendas. Esperamos que disfrutéis de la experiencia Atléticos 5 estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recordamos a todos que para tener el mejor recuerdo de este día y aunque ya sabéis que podéis llevar vuestras propias cámaras, contamos con fotógrafos profesionales que están a pie de campo cubriendo vuestros partidos en esta inolvidable experiencia. Además vuestra foto de equipo la vais a poder descargar en los perfiles de las redes sociales y también a través de nuestra página web atléticos5estrellas.es Recuerda, te esperamos con las mejores fotografías de este día en nuestra página web atléticos5estrellas.es ¡Gracias! 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 Con la recta final ya de los partidos que se están disfrutando en este momento, aprovechamos la oportunidad para despedir a esos equipos que han estado también jugando anteriormente y que han estado disfrutando de esta gran experiencia. Así que, gracias a todos por acompañarnos, esperamos y deseamos haber cumplido con vuestra expectativa en el día de hoy disfrutando de este gran partido de las estrellas. Comparte tu experiencia en las redes sociales y hazlo con el hashtag AlmohadillaCofau en el Calderón. Hoy también os invitamos a vosotros y a vuestros familiares y amigos que han venido a veros vivir y compartir esta gran experiencia y a hacerlo con nuestra página web y a través de las redes sociales. Visita nuestra web www.atléticos5estrellas.es Recuerda, www.atléticos5estrellas.es donde vas a encontrar toda la información del evento y los mejores momentos de este gran día Mau. Súmate y comparte la experiencia Atlético 5 Estrellas a través de las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba atm5estrellas, arroba atm5estrellas en nuestra web web de Twitter. Además, te esperamos, participa y comparte todos nuestros contenidos de Facebook en Atléticos 5 Estrellas. Atléticos 5 Estrellas en Facebook. Y eso sí, siempre mencionando este gran día con el hashtag AlmohadillaConMau en el Calderón. AlmohadillaConMau en el Calderón. Coge ahora tu teléfono móvil, navega, comparte y participa en las redes sociales en este inolvidable día con Mau. ¡Vamos! 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 Bueno, pues, recta final ya de los partidos quedan muy poco para que terminen los encuentros que están en juego. Así que aprovechad estos últimos minutos. Ya sabéis que las mejores imágenes, los vídeos de los partidos los vais a tener colgados en nuestra página web durante todos estos días. Así que visitad nuestra web y disfrutad de este gran momento. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos terminando los partidos en la última jugada también en el campo número uno para terminar el encuentro. Y ahí está en breve cerraremos esta ronda de partidos en lo que es el partido de las Estrellas de Mao. Ahí está en la última jugada final, por lo tanto, el último partido en ese campo...